Auspicia Seba Buratovich Automotores Venta y consignaciones, nuevos y usados seleccionados Teléfono 3447-412969, San José, Entre Ríos Bueno Nicolás, ¿de dónde venimos? Hola, buenos días, de acá de cerquita de Colonia Los Seibos Soy de una zona rural, acá cerquita, hace más o menos 5 o 6 meses que empezó el campeonato de verano, empezamos a venir acá y nos gustó muy lindo el ambiente, el Tano nos ha tratado muy bien y bueno como estamos cerquita nos hacemos una escapadita Está bueno, bienvenido entonces a La Morena ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el karting? ¿Cómo está el piloto? Y ayer en la primer tanda de la B estuvimos complicados tuvimos un toque en la tercera vuelta, que no me dejó seguir pero bueno, solucionamos ahí, más o menos, terminamos la tarde a la noche estuvimos trabajando hasta tarde y hoy venimos bastante bien venimos séptimo en la B y en la estándar sin banco octavo así que estamos bien, estamos bien con ganas de meter algo mejor, pero bueno, será lo que se dará Bueno, ¿a quién le agradecemos por estar acá? Y un agradecimiento grande al Negro Ramos trabajador incansable con el motor a mi viejo que me den una mano, a Martín, a Diego, mi compañero y a todos los que nos apoyan para que hoy estemos acá, gracias Los invito a ver la final de la 150 estándar sin banco, no se la pierdan ¿Estás listo? Muy bien, ya señoras y señores, tenemos vuelta previa para la categoría 150 estándar sin banco vamos a ir presentando ordenamiento, grilla de partida cuando todos los protagonistas transitan el giro previo aquí en la morena kart, así se larga la estándar sin banco con Gonzalo Herr con Alexis Dobler en primera fila, Matías Ger, Román Croch Gastón Meitri, Matías de Suto, Dayan Burna Nicolás Ferrari, Ayrton Bernay, Ricardo Kloster Matías Sciocci, Mauro Gurnel, Diego Schappen Nicolás Doulai, Esteban Agosti, Facundo Galeano Pablo Martínez, Roberto Moser Turno, Magri, Mateos los que están largando en esta carrera de la categoría 150 estándar sin banco señoras y señores, ya van terminando de transitar el giro previo se viene, la cuarta final de la temporada para la categoría estamos en caseros, estamos en el departamento Uruguay ya en cualquier momento se van ubicando ahora el acelerador va y viene en la recta principal el rojo que va a pasar verde, 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 verde en marcha está la final de la categoría estándar sin banco ya los motores 150 centímetros cúbicos que hacen vibrar el pavimento aquí en la morena kart ya dejaron atrás el primer curvón rápido van a ingresar en el interno curva cero allí Ricardo Kloster va a ser el encargado de llevarnos con el kart número 191 en Cameron Bauer también en toda la carrera cuando por ahora no hay mayores inconvenientes cuando Gonzalo Gera, Alexis Dobler, Roman Croce también intentan ir para adelante lo propio para de Suto Meitri, Moser avanza también en la carrera prolija, alargada por ahora tienen todos juntitos, apretaditos para pasar en la recta principal mientras ahora quien se fue ancho mira a vos en el ingreso a la recta no la pueden creer se fueron enganchados dos protagonistas no alcanzo a divisar bien desde este sector de quien se trata lamentablemente pero quedaron allí en el ingreso mismo a la recta principal contra los pulmones de neumáticos que hacen de resguardo también ante cualquier incidente todas las medidas de seguridad como siempre a la perfección aquí en la Morena Kart cuando la carrera avanza hay banderas amarillas agitan ese sector agite, agite, agite dicen Thanos Paliati así también como siempre a cargo de la organización y de todo lo que es la Morena Kart en la localidad de Caseros el agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan como siempre estamos a través de las imágenes de Perica Producciones reviviendo esta carrera final a través de la asociación entre Riana de Telecomunicaciones y los diferentes medios que nos permiten llegar con la temporada 2022 para la categoría 150 estándar sin banco que avanza en su carrera que por ahora no tiene mayores cambios en su clasificador veremos que puede hacer Herb veremos que puede hacer Alexis Dobler Crotch de Suto también lo propio para Gurner también cuando avanza la carrera queda muchísimo por delante todavía pasaron por la recta principal cerraron un nuevo giro y es una de las categorías del momento que tiene la Morena Kart aquí en la localidad de Caseros cuando ya transitan en el interno cuando pasen por la recta principal allí los tiene Andrés Queirolo en la óptica precisamente capturando todas las imágenes en una de las curvas más lindas que tiene el escenario en el interno precisamente cuando vengan a la recta nosotros vamos a escuchar los motores 150 centímetros cúbicos porque nos sentimos parte de la Morena Kart si usted lo está viviendo a través de las imágenes escuche los motores en la recta Río Uruguay Seguro así transitan todos la recta principal ya para que pase a ser historia en una nueva vuelta cuando hay lucha nuevamente se tocan un poquito allí no alcanzo a divisar bien desde este sector pero vienen muy al límite los muchachos y falta mucho todavía recién estamos llegando a la primera mitad de la carrera cuando lo veo por así también a Mosser intentando avanzar con el karting 33 siendo animador también de la categoría mientras tanto al que lo veía por ahí era Gurnel también en un cruce mientras avanza la carrera cuando pasan todos por la recta principal cierran un nuevo giro Gonzalo Kerr quiere ser uno de los animadores de la jornada mientras Matías Kerr también intenta avanzar ahora maniobra defensiva cuando le pegan a un piano y le pegan al otro miralo como van todos al límite buscando la línea de trayectoria perfecta como para no perder nada cuando ahora avanza en la carrera de Suto avanza en la carrera Matías de Suto atención la gente de Federación que nos está siguiendo a través de las imágenes de Perica Producciones avanza la carrera ya va a pasar a ser historia una nueva vuelta allí están en recta principal precisamente gana Gonzalo Kerr gana este muchacho segundo lugar para Alexis Dobler los dos de adelante que se han escapado tercero aparece Román Crotch que está completando el podio por ahora recta principal sinfonía de motores 150 centímetros cúbicos para dejar atrás una nueva vuelta y que pase a ser historia estamos cerrando la tarde en esta jornada penosol cuando miralo vos lamentablemente Mauro Gurnel con complicaciones allí en ese sector cuando hay banderas amarillas agitadas mientras avanza la carrera nosotros nos vamos a ir a la recta principal está ganando Gonzalo Kerr está haciendo victoria para el 51 y así transita la recta principal ahora precisamente Ricardo Cluster que nos lleva en cámara también cuando el gallego Mosser avanza en la carrera que ya cumple con su primera mitad de competencia cuando nosotros vemos todas las imágenes que nos entrega nuestro señor director el agradecimiento a cada uno de los camarógrafos que están haciendo un gran trabajo también allí para mostrarnos todas las imágenes cuando Diane Burna con el karting 35 lo veíamos al pasar quiere seguir sumando experiencia dentro de la morena kart y sigue transitando esta carrera final de la cuarta fecha de la temporada para la 150 estándar sin banco recta principal nuevamente allí aparece el tercero Román Croce por ahora pasan todos por la recta avanza 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 la carrera avanza también Esteban Agosti Diego Schap Facundo Galeano un poco más atrás todos los protagonistas que son animadores de cada una de las categorías de la morena karting mirá como está el público señales señales sí 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 indíquelo usted señor que está allí en la tribuna atento a la mirada de lo que sucede en la pista con todo el espectáculo con cada uno de los protagonistas que ofrece la 150 estándar sin banco en una carrera que se va consumiendo van a venir a la recta principal para cumplir con una nueva vuelta lindo espectáculo de la morena karting como siempre ya en la parte final de esta carrera para la 150 estándar sin banco por ahora Gonzalo Gers está llevando la victoria de no mediar inconveniente está haciendo triunfo para el piloto del karting número 51 ya en la parte final sabe que estamos le quedan pocas vueltas para ver flamer la cuadriculada y el público que está firme como rulo de estatua así en la tribuna expectante de lo que sucede en la pista cuando todos van cerrando un nuevo giro y ya se empieza a escapar adelante el líder el puntero de la carrera empieza a estirar cada vez más la diferencia doble el crotch más atrás aparece de Suto Meixley también Roberto Moss Cerciotti Herr Matías Herr precisamente Agostia Chapa Galeano Dowlay también Pablo Martínez Diane Burna que es de la partida lo decíamos en la carrera cuando avanza también Cluster en la competencia nosotros estamos entrando en la parte final cuando pasan por la recta principal Río Uruguay Seguros la aseguradora líder de la República Argentina acompañando a la Morena Karten esta temporada 2022 se tocaron se tocaron trompo 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 quedaron cruzados allí mirá vos Ricardo Cluster me parece que es Ricardo Cluster cuando otro de los involucrados es el karting 35 de Diane Burna lamentablemente mirá vos un leve roce allí lo hace entrar en semitrompo pierden muchísimo pierden todo lo que venían avanzando en la carrera que ya entra de a poco en su parte final y claro que sí el público no se lo quiere perder no se lo quiere perder porque sabe que se va terminando la carrera cuando otro de los que avanza también allí un poco más atrás es Matías también Esteban Agosti en la parte final estamos ya ingresando a la recta principal una nueva vuelta es una vuelta más es una vuelta menos en el clasificador para Gonzalo Ger que de no demediar inconveniente se va a llevar la victoria cuando Román Croce le pega un piano y le pega el otro toca los pianos en esta tarde a pleno sol en donde el lastro mayor se hace dueño de la jornada aquí en la localidad de Caseros estamos en el departamento Uruguay en la costa del río de los pájaros ya en la 150 estándar sin banco que va entrando en su parte final de carrera Gonzalo Ger en rumbo a la victoria de no mediar inconvenientes para el karting número 51 Alexis Dobler pasó por la recta ya en la última vuelta último giro de carrera señoras y señores se termina la final para la 150 estándar sin banco en esta tarde aquí en la morena kart con un gran trabajo de Gonzalo Ger con una herramienta que funciona a la perfección está haciendo todo como se debe todo prolijito para limar todas las diferencias que no se acerque Dobler que no se acerque Croch a Gonzalo Ger rumbo a la victoria así está va a ganar ganó ganó Gonzalo Ger karting número 51 el hombre de la victoria señoras y señores cae la cuadriculada en la recta principal cerramos nosotros la 150 estándar sin banco vuelta de honor con las imágenes de Perica Producciones vamos presentando clasificador final final Neil con las imágenes son versos y de la victoria de la victoria de la victoria me y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuimos mejorando y ahora tuvimos suerte de terminar la carrera. Y sí, quiero agradecerle a Pipi, a mi viejo, a Flaco Soto, a Gaspi que no pudo venir, a los Lofkin que siempre vienen a acompañarnos y bueno, a mi familia, a mis amigos, a todos los que me ayudan. Alexis Dobler desde Concepción del Uruguay, segundo escalón del podio en la categoría estándar sin banco. ¿Cómo estuvo la final para vos? Bueno, buenas tardes, la verdad que muy buena. Tratamos de seguirlo a Gonzalo. Las primeras vueltas pudimos seguirlo, después él estableció un ritmo bastante más rápido que el de nosotros, así que nos guardamos para el campeonato y el segundo puesto nos servió un montón. Seguimos sumando fuerte, la categoría está muy competitiva y bueno, un gran trabajo ahí de todo el equipo que se hacen ver en los resultados. Sí, la verdad que sí, la categoría es muy competitiva, cada vez son más los chicos que van incursionando, así que bueno, muy contento por lo hecho con nosotros. Agradecido a mi papá, Nero Ramos, a Marcelo Montiel, a mi tío, a Male, a toda su familia que vino a cocinar hoy, así que bueno, y a todos mis amigos y la gente que me apoya. Román Cro, desde Ualehuaychú, tercer escalón del podio en la categoría estándar sin banco. ¿Cómo viviste la final? Sí, fue una final peleada, la verdad que estuvo bastante difícil pasarlo al que venía tercero, y ya se me habían escapado cuando lo pasé, así que me mantuve nomás y traté de hacerlo lo más redondito posible. Felicitaciones por este podio y te dejo agradecer a toda la gente que te acompañó en esta nueva fecha de la Morena Kart. No, primero que nada gracias, después a mi viejo que hace todo, a mi vieja que me vino a acompañar, a Mati, a Seba, a Gaby, que nos ayudaron todo el fin de semana, a los sponsors y al Tano por poner a disposición el circuito.